No sé, que ahora tú estás con él Mi corazón se está muriendo, no lo puedo comprender Te perdí, entiendo que esto fue así Y ya lo tengo que admitir, que ahora me toca sufrir Que hoy sin tu amor, mi vida ya no vale nada Estoy sin palabras, solo dolor Te perdí, estoy pagando esta condena Soy un alma en pena, sin tu amor Sin tu amor, muero yo Sin tu amor, me muero yo Que hoy sin tu amor, mi vida ya no vale nada Estoy sin palabras, solo dolor Te perdí, estoy pagando esta condena Soy un alma en pena, sin tu amor Sin tu amor, me muero yo Sin tu amor, sin tu amor Ah, 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 ah Gracias por ver el video.